Yo nací para quererte y adorarte Aún sabiendo que tu amor no es para mí Pasaré toda la vida suplicándote Pero hay otro que hoy es el dueño de ti Las caricias y los besos que nos dan Solo pasan como una vaga ilusión La verdad es que en mi vida yo te tengo En mi mente como una cruel obsesión Que terrible se ha tornado mi destino Enamorarme de un imposible amor Habiendo tantas que me brindan cariño Para ellas yo no tengo corazón Que amargura, que injusta que es la vida Tantas que me aman Pero menos tú mi amor Dolor, ya me estás volviendo a dar Porque tú no me amas mamacita Pero bueno No eres la más bella ni alinerada Simplemente eres una mujer normal Pero vives tan adentro de mi alma Entre tantas eres mujer sin igual Las caricias y los besos que nos dan Solo pasan como una vaga ilusión La verdad es que en mi vida yo te tengo En mi mente como una cruel obsesión Que terrible se ha tornado mi destino Enamorarme de un imposible amor Habiendo tantas que me brindan cariño Para ellas yo no tengo corazón Que amargura, que injusta que es la vida Unas que me aman Pero menos tú mi amor Unas que me aman Pero menos tú mi amor